Muchas gracias. Pasamos a las mociones. Punto número 7, señor secretario. Moción presentada por el Grupo Ganar Móstoles en relación al gimnasio Virgin Aziz de Móstoles. La moción dice en su parte dispositiva lo siguiente. Se propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Móstoles muestra su total solidaridad con la plantilla del Centro Deportivo Virgin Aziz de la Fuensanta. Segundo, el Ayuntamiento insta a la dirección de Virgin Aziz a alcanzar una solución negociada que garantice los derechos de los trabajadores y las trabajadoras consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Tercero, el Ayuntamiento de Móstoles promoverá, en la medida de lo posible, la solidaridad de la ciudadanía de Móstoles con los trabajadores y trabajadoras del Centro Deportivo Virgin Aziz de la Fuensanta. Cuarto, en virtud de lo expuesto en la sesión ordinaria de la mesa local por el empleo celebrada el 1 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Móstoles intermediará con la empresa y los trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de lograr una solución satisfactoria y negociada. Quinto, el Ayuntamiento de Móstoles se compromete a ejercer una defensa activa de los derechos de los más de 2.500 usuarios y usuarias del Virgin Aziz a través de la OMIC, presumiblemente vecinos y vecinas de Móstoles, que se ven afectados por el futuro cierre de las instalaciones y que han abonado la cuota correspondiente por los servicios. Y sexto, la moción se difundirá en redes sociales municipales, Twitter y Facebook y en la nota de prensa que el Ayuntamiento emita del Pleno. Muchas gracias. Tratándose de una iniciativa presentada por el Grupo Ganar Móstoles, iniciará el debate Izquierda Unida, luego el Partido Socialista, el Partido Popular, y cerrará Ganar Móstoles. Saludo a los trabajadores de Virgin Active, que han hecho acto de presencia en el Pleno del Ayuntamiento. Bienvenidos. Vamos a iniciar el debate por el Grupo Izquierda Unida. Don Eduardo Gutiérrez tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Una precisión inicial, que es que el Grupo Municipal se llama Izquierda Unida Comunidad de Madrid, porque el señor Garzón nos expulsó de Izquierda Unida y no pertenecemos a esa organización. Izquierda Unida Comunidad de Madrid, por no confundir. Entonces, dicho esta precisión inicial, tenemos que decir que, bueno, bienvenidos a los trabajadores. Poco que decir, la moción es clara. Nosotros, por supuesto, la vamos a apoyar. No teníamos oportunidad de haber hablado con los trabajadores y, desde luego, les trasladamos nuestra solidaridad, al igual que ha habido en otras ocasiones en este Pleno situaciones como esta, porque, lamentablemente, esto llueve sobre mojado. Tenemos un sistema que es el que es. Es un sistema basado en dos reformas laborales, una primera y una segunda. La primera la hizo el Partido Socialista y la segunda la hizo el Partido Popular. Y tenemos el sistema que tenemos. Y el sistema que tenemos es un sistema en el cual una empresa, mediante un acto contundente, como es el que pretende hacer ahora, puede mandar a la calle a un montón de gente, mediante un ERE. Da igual que arroje beneficios, que arroje los resultados que sea. Simplemente se prima, como siempre, los intereses empresariales sobre los intereses de la clase obrera. Porque nosotros, desde Izquierda Unida Comunidad de Madrid, estamos siempre… No creemos en esa falacia de la clase media y demás. Nosotros creemos que hay una clase obrera. Estamos con ella, esté donde esté. Y desde esa óptica creemos que, mientras no se cambie la normativa laboral, seguirá habiendo casos como el de estos trabajadores. Seguirá habiendo empresas en Móstoles que hacen esto. Hemos tenido ocasión de ver varios EREs en la localidad, como, por ejemplo, en Moinsa, en Móstoles Industrial. Hemos tenido ocasión de ver conflictos como el de Culer, con trabajadores en huelga indefinida por un convenio y que están sufriendo, desde entonces, las consecuencias de la represión empresarial mediante despidos y persecución absoluta. Hemos visto también otras situaciones. En definitiva, hemos visto cómo el capitalismo aplasta a los trabajadores, unos trabajadores que, seguramente, en esta época del año deberían estar pensando en tomar sus vacaciones y disfrutar de su descanso. Y que, en estos momentos, están con la incertidumbre de no saber cómo va a acabar todo esto, que, seguramente, acabará como la ley quiere que acabe. Que la ley quiere que acabe mal con los trabajadores en la calle. Les deseamos toda la suerte del mundo. Estaremos con ellos, si así ellos lo desean. Y, desde luego, por parte de Izquierda Unida y Comunidad de Madrid, apoyar esta moción y estar siempre como estamos, al lado de la clase obrera. Gracias. Muchas gracias. El Grupo Socialista tiene la palabra doña Jessica Antolín. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los que nos acompañan. Un saludo especial a los trabajadores del centro que están aquí con nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Muchas gracias por el Grupo Popular. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Hay segunda intervención? Por parte… ¿No? Bueno, yo como alcalde trasladar también mi solidaridad a los trabajadores de Virgin Active y sobre todo poner a disposición los servicios municipales, tanto la Delegación de Empleo como cualquier otro servicio municipal que pueda prestar el apoyo necesario a la reivindicación, sobre todo la negociación y también, por supuesto, mostrarnos disponibles para la intermediación con la empresa para intentar evitar, en la medida de lo posible, las situaciones y, en todo caso, que la negociación sea lo más favorable posible. Nos ponemos a su disposición para cuantas acciones se puedan llevar a cabo y, por supuesto, en cuantas reivindicaciones se puedan ejercitar. Y, por supuesto, también en la defensa de los usuarios del Virgin Active, 2.500 usuarios, que en estos momentos ven lacerados sus derechos por la acción que se quiere ejercitar o que se está ejercitando por parte de la empresa. Pero reiterar nuestro apoyo, nuestra voluntad de intermediación y nos ponemos a su disposición para cuantas acciones se puedan llevar a cabo en la defensa de sus derechos laborales. Muy bien, pues pasamos a la votación de la propuesta presentada por el Grupo Ganar Móstoles. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Gracias. Gracias.